El senador como jefe del comité departamental realmente está haciendo un trabajo enorme, traslada al comité central todas las inquietudes de los municipios y comunas, en este caso el senador Traferri en el departamento de San Lorenzo. Y nosotros venimos fiscalizando con municipios y comunas, la verdad llevando una tarea muy importante, tenemos más de 23.000 protocolos presentados, más de la mitad son de empresas de hasta 10 trabajadores, tenemos además cuentapropistas, emprendedores, que ni siquiera tendrían la obligación de presentar protocolos y más de un 20% de los protocolos son de esos sectores, es decir, vemos un esfuerzo y una responsabilidad social muy grande en este sentido y vemos un importante cumplimiento de los protocolos, más allá de que obviamente los que no lo cumplen y son fiscalizados tienen las sanciones correspondientes. Uno después de recorrer los 19 departamentos, como hoy estoy terminando de hacer, ve que la actividad económica en la provincia, en lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, toda la actividad primaria que después en definitiva se industrializa, en lo que tiene que ver con un frigorífico, lo que tiene que ver con la industria láctea, lo que tiene que ver con el procesamiento de esos granos para alimentos, digo, la exportación, lo que tiene que ver con la industria de la maquinaria agrícola y todas sus industrias conexas, digo, todo eso en la provincia, hacerías, etcétera, funcionó, en la gran mayoría de los casos, sin cortar, digamos, sin detener la actividad. Y como vemos eso, por el otro lado, vemos que comercios y servicios realmente la están pasando muy mal, salvo lo que sea alimentos de primera necesidad, digamos, o lo que tenga que ver con cuestiones de higiene, es decir, ese tipo de cosas, el resto, indudablemente, las ventas están muy mal, porque la economía se contrae, el consumidor se vuelve más conservador, digamos, ¿no? Y bueno, es una cuestión que si no se vende, bueno, todas esas industrias tampoco van a producir, bueno, tenemos que prestarle muchísima atención para poder respaldarla, para que puedan salir adelante. Recorrí la provincia con senadores, intendentes y presidentes comunales de todos los partidos, no del partido del gobierno de la provincia, y lo cierto es que trabajamos en conjunto y hoy no es momento de chicanas, de sacar una diferencia política, hoy es momento de tirar todo para el mismo lado y lo vemos no solamente desde el ámbito público, político, sino que esto lo vemos desde el ámbito privado, lo vemos de las empresas con los empleadores, lo vemos de un propietario con un inquilino, digo, hoy es momento de llegar a acuerdos, de parar la pelota, no es momento de tirar de la cuerda, porque si no la cuerda se corta. En realidad todos somos conscientes de esta primera etapa donde ha sido exitoso el aislamiento social, pero también tenemos la gran demanda de la sociedad de empezar a liberar y pasar a una segunda fase, liberar algunas actividades, es muy fuerte el reclamo sobre la economía familiar de muchos sectores, de los comerciantes, de los cuentapropistas, y también de aquellos que no pueden llevar adelante sus tareas. La verdad que, bueno, una vez más, la Cámara de Comercio, el Centro Comercial, las entidades gremiales, los intendentes, los presidentes comunales, los concejales, han demostrado la responsabilidad y el compromiso social que tienen participando de estas reuniones junto con el Ministro de Trabajo de la provincia. ¿Qué panorama han presentado los intendentes y presidentes comunales para evaluar y poner de alguna manera más énfasis del trabajo de ahora en más? Tienen mucho más egresos que ingresos en esta pandemia y es importante seguir gestionando recursos para los intendentes y los presidentes comunales, como también para las distintas instituciones como la Cámara de Comercio, el Centro Comercial. Bueno, nosotros hemos logrado que a través de las agencias de desarrollo la provincia invierta más de 200 millones de pesos. El problema es que nosotros, todo nuestro departamento mayoritariamente, depende de Rosario y ahí se pierde, se diluyen las ayudas. Por eso también con la Cámara de Comercio, la Unión de Industriales y Comerciantes, estamos viendo la posibilidad de tener una agencia de desarrollo en la ciudad de San Lorenzo. Eso sería para que los fondos que la provincia le derive a esta agencia de desarrollo puedan ser empleados en forma directa para nuestros comerciantes y nuestros pequeños productores. Así que, bueno, vamos a trabajar en ese sentido. También nos llevamos una serie de propuestas de los comerciantes, los industriales, porque en estos todos estamos aprendiendo día a día. O sea, tenemos que interactuar mucho, escuchar, proponer, porque la verdad que es un aprendizaje diario, como decía Roberto Giacuzzi, como decía Julio Caramuto. Así que, bueno, en eso tenemos que estar todos juntos trabajando, intendentes, presidentes comunales, concejales y las instituciones intermedias de nuestro departamento.